Escorpión, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura, lectura general para ti. Te aplican Sol, Luna, Ascendente y Venus. La carta de la torre. La carta de la torre en esa posición que muestra ahí un ojo, siento que te vas a dar cuenta de algo, te vas a dar cuenta de alguien y vas a romper, ¿vale? O sea, la puerta de la torre es una puerta que se cierra para abrirse otra, es necesario cerrar esa primero. La puerta, la carta de la torre es una ruptura, es algo que se cae, algo que se derrumba, pero siempre, siempre, Scorpio, cuando sale esa carta, te dice, es necesario que se derrumbe esto, es necesario que se caiga esto, ¿vale? Para un cambio en tu vida o para mejorar algo, se tiene que destruir primero. Vamos con la lectura. La carta de la templanza habla de equilibrio, ¿ve? La suma sacerdotisa, el rey de espadas, y el seis de oros. Alguien tiene que contarte algo, Scorpio. Siento que alguien tiene que confesarte algo, o alguien tiene que contarte una verdad, algo que ha tenido oculto, ¿vale? Los signos principales que aparecen, te los voy a decir. Signo de Sagitario, el signo de Cáncer, y los signos de Aire, Géminis, Acuario y Libra, ¿vale? Vamos a sacar una carta más. El ocho de oros, ¿vale? También puede ser, a ver, yo veo a alguien que tiene que contarte algo, pero puede ser que esa persona no se atreva o no llegue a contarlo, ¿vale? Pero de alguna forma tú te vas a enterar, ¿vale? La energía es, tú te enteras de algo, de algo de alguien, de algo importante, de algo que puede traer un cambio. Por eso teníamos aquí la carta de la torre, porque a partir de ahí puede ser que haya un cambio, que haya un giro de los acontecimientos, ¿bien? Vamos a ver más o menos qué persona es, qué es lo que tú te vas a enterar o qué te cuenta de pronto de esa persona, ¿vale? Pero siento que es algo que puede cambiarte en muchos aspectos de tu vida, ¿eh? Vamos a ver, Scorpio, ¿qué persona es? Vamos a ver primero, ¿qué persona es de la que tú tienes que saber algo? Se han caído estas cartas, vamos a verlas. La carta del diablo, ¡guau! La carta del diablo y en esa posición, ¿eh? El 3 de espadas, la reina de espadas, vuelve a salir horóscopos de aire, Géminis, Acuario, Libra y horóscopos de Capricornio. Vale, vamos a seguir. La carta de los enamorados, la fuerza, el paje de espadas y el 9 de espadas. Madre mía. Mira, Scorpio, te digo una cosa. Tú te vas a enterar algo de alguien que no te va a gustar nada, ¿vale? Porque es una persona, siento que te vas a enterar, precisamente, tú te vas a enterar de quién es tu mayor enemigo. Te vas a enterar de una persona que ha estado haciendo algo a tu espalda y que es algo importante, ¿vale? Mira, esa persona, por un lado, siento que mueve muchísimas energías y energías muy, pero que muy oscuras. Por otro lado, es una persona que ha hablado mal de ti, muy mal. No, lo siguiente. Por otro lado, siento que es una persona que ha tergiversado todo. Es una persona que, vamos a poner que de una verdad, ha tergiversado todo para hacer una mentira. Y de una mentira ha sacado otras mentiras, ¿vale? O sea, es una persona que no se le puede creer en absoluto. Una persona, además, se dice muy, pero que muy manipuladora. Una persona de la que te tienes que proteger, Scorpio. Y te tienes que proteger muchísimo, ¿vale? Si esta persona no te ha llegado a ti a hacer nada, nada me refiero que no te haya hecho magia negra, calentito. Si no te lo ha hecho, calentito, ¿vale? Porque siento que sí, que ha podido hacértelo, ¿vale? Pero ya te digo, si no te lo ha hecho, da igual. Es que su pensamiento siento que ha sido el peor hacia ti, ¿vale? Vamos a seguir sacando pistas de esta persona. Es la energía principal que aparece aquí. El 7 de copas, la carta de la estrella, en posición reversa. Tú te vas a enterar de todo. Claro que te vas a enterar de todo, ¿vale? Signo de acuario. También aparece aquí. Signo de acuario, importante para esta persona. Puede ser Capricornio, acuario. Y hemos dicho los signos de aire, ¿vale? Hemos dicho antes, Géminis, acuario Libra. Acuario, sobre todo el principal que aparece. Vale, vamos a pedir que nos den más pistas de esta persona. Vamos a pedir a tus guías que nos den más pistas de esta persona. La carta del colgado. Signo de Piscis. Es alguien que salió de tu vida. Se marchó. O tú echaste de tu vida. ¿Vale? Tenemos aquí el 8 de copas. Y aquí tenemos el 10 de copas. Sí. La reina de copas, en posición de espalda, el 7 de ventáculos. Vale. Posiblemente fuiste tú quien echaste de tu vida a esta persona. Quien le diste de lado. Quien le diste la espalda. Quien ya como que no volviste a hablar con esa persona, ¿vale? Porque tengo aquí la reina de copas de espaldas al lado del 10 de espalda. Entonces, parece que fue escorpio, ¿no? Pero bueno, tal vez sea la inversa, ¿no? Esa persona dejó de hablarte de la noche a la mañana y te quedaste como que, bueno, no sabías muy bien por qué. Vale. La carta del 7 de oros. Diga que te vas a llevar una sorpresa. A pesar de que ya te llevaste en su momento una sorpresa con esa persona, vas a volver a llevarte otra. Esa persona ya no está en tu vida, ya no está en tu presente ahora mismo, ¿vale? Pero tienes que tener mucho cuidado con esa persona. Sobre todo cuando te enteres lo que ha dicho de ti. Porque siento que ha podido decir algo de ti grave que te deje en muy mal lugar, escorpio. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver más o menos cuál es la mentira. Vamos a hacer una canalización antes. Te va a doler lo que ha dicho esta persona. Te va a doler mucho. Dicen también que hay algunas personas que pueden ser que vean el signo, que no seáis de escorpio y os haya pasado esto con un escorpio, ¿vale? En ese caso, por favor, tomad los mensajes para vosotros porque por algo habéis llegado a este horóscopo a ver esta lectura, ¿vale? O sea, si esta lectura te ha parecido es porque tú necesitabas ver esto. Sí, te va a doler, escorpio, ¿vale? O quien seas, te va a doler. Pero es muy necesario que tú sepas esto, ¿sabes? Porque esto va a ser un antes y un después en tu vida, ¿bien? Vamos a ver, a dar un poquito de luz al menos. ¿Qué es lo que esa persona ha podido decir de ti? ¿Qué es la mentira que ha podido contar, ¿vale? Hemos visto que es algo que te puede dejar en muy mal lugar. No sé si era anteriormente, escorpio, te lo digo, no sé si anteriormente cuando tú tenías trato con esa persona, te pasó algo económico con esa persona, o bien esa persona te hizo perder dinero, o perdiste dinero, o te quitó dinero, o algo similar. O esa persona no es que te quitara dinero, pero sí que te impedía a lo mejor ganar dinero de alguna forma. O sea, como que te anulaba en el trabajo, ¿vale? Puede ser que te anulara en el trabajo, o te quitara clientes, no sé, es como que tú te enteraste de algo así, ¿bien? Por algo tú le diste de lado, ¿no? La carta del caballo de oros, dos de oros, colgado. La sota de copas, la carta del diablo de nuevo, el nueve de bastos y el siete de espadas. Bueno, esa persona, pues mira, lo que a ti te pasó con esa persona, justamente esa persona lo ha contado de ti. O sea, si esa persona te robó, esa persona ha dicho que tú le robaste. Si esa persona te quitó algo, ha dicho que tú se lo quitaste. Si esa persona... Perdón, es que estabas recibiendo una canalización ahora mismo. Si esa persona, tú sabes que puede ser que llegue a trabajar la magia negra, que haya hecho de magia negra contra ti, o que haya tenido un pensamiento muy fuerte contra ti, que te está llegando esa energía, esa persona lo ha dicho de ti. O sea, esa persona ha podido decir de ti que tú haces magia negra. Que tú le has echado una maldición, que tú le has tenido un pensamiento malo a esa persona. Algo así, ¿vale? Algo así es lo que me están ahora mismo mostrando en una canalización. O sea, es justo la inversa. Es el rol que esa persona ha hecho en tu vida, ¿vale? Él lo ha hecho contigo a la inversa, lo ha dicho de ti. Es un lazo súper tóxico, esa persona. Cuando tú tenías el lazo con esa persona, ¿no? Vale. Escorpión, hazte una buena limpieza de esa persona, ¿vale? Porque yo siento que esa persona ha llegado a hacer algo contra ti. Realmente lo ha hecho, ¿vale? Porque dicen, no es normal. O sea, tú has sentido energías, tú has visto que algo estaba pasando. Tú has dicho, esto no es normal. Claro que no es normal. Es que ha movido energías contra ti, escorpión, ¿vale? Entonces busca información, hazte una limpieza, una buena limpieza, porque es necesaria, ¿vale? Para aliviar energía de esta persona. Vamos a sacar dos cartas últimas de este oráculo. Hada del carrusel llega de nuevo. No, se intentará volver y todo todavía. Es calabaza mecánica, una idea maravillosa. Bueno, quizá no se atreva a volver, ¿vale? En algunos casos a lo mejor sí, lo intenta. Tiene la desfachate de hacerlo, ¿vale? Puede ser que en algunos casos lo intente, ¿vale? Intente volver, pero en otros casos es como que vuelve, vuelve su energía. Una idea maravillosa. Yo siento que lo que tú vas a descubrir, ya te dijeron lo que haces, será un antes y un después, ¿vale? Pero es como que te abre puertas, muchas puertas. Puertas que ahora mismo tienes bloqueadas, escorpión, ¿vale? O sea, puertas que tienes muy bloqueadas, te las abrirá bien el saber todo esto, ¿vale? Porque es una energía, ten en cuenta que es un tapón de energía lo que tú tienes, ¿vale? Te está taponando puertas. El momento que tú quites esa energía, esas puertas se abren. Escorpión, aquí os dejo con la lectura. Hasta mañana. Chao.